Bien, pues ahora vamos a terminar viendo un menú que todavía nos hace falta explorar aquí, que se llama, este que se llama Split By. Split By en español significa dividir por. Yo lo que puedo hacer es que todos estos datos que estoy obteniendo, toda la media, la descripción estándar, las gráficas, pues puedo dividirlas por una variable. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, oye, en matemáticas, pues cálculame el promedio, sí, pero dependiendo del grupo en el que estaba el estudiante, del grupo A o del grupo B. O puedo decirle, pues dependiendo de qué tanto les gustaba la clase virtual, a los que les gustaba mucho, poco o nada. Entonces, pues eso es muy útil, la verdad, y pues vamos a ver cómo utilizarla. Es tan simple como simplemente agarrar la variable y arrastrarla hasta este recuadro. Entonces, si les parece, vamos a hacerlo para ver qué es lo que obtenemos. Yo agarro la variable y la desplazo al cuadro que dice Split By y, como ustedes se imaginan, va a estar calculando y nos recalcula todos los análisis que habíamos hecho. Y se encuentran aquí N, el tamaño de muestra del grupo A son 5, del grupo B son 5, la media del grupo A es 8.4, la media del grupo B son 7.8, etc. Entonces, ahí yo puedo ver ya dividido, digamos, los puntajes de calificación, pues dependiendo del grupo. Entonces, esto es muy útil para hacer procesos de exploración de datos. Y aquí también, pues si se dan cuenta, tenemos los mismos, fíjense cómo nos hace dos grafiquitas de densidad, porque tenemos aquí seleccionada la parte de densidad, ¿no? Nos hizo aquí la diferencia entre el grupo A y el grupo B. Tenemos el grupo A y esta es la distribución de datos del grupo A y el grupo B, cómo se distribuye. Entonces, sirve mucho cuando queremos hacer procesos de comparación. Insisto, no tiene muchas herramientas de edición. Entonces, si yo quiero ponerle, por ejemplo, que ponga las leyendas o cambiar las leyendas o demás, no lo va a poder hacer, ni tampoco los colores, sino que eso lo tendríamos que hacer específicamente en R, ¿vale? Que también existe la opción de que esto que vemos acá nos dé el código y a partir de eso nosotros lo podemos editar para gente que tiene ya conocimientos de R, pues lo puede editar directamente en el software. Finalmente, nosotros cómo exportamos todas estas cosas que estamos viendo aquí, pues es muy sencillo. En realidad, lo único que tenemos que hacer es nos vamos a lo que queremos exportar, le damos clic derecho y con clic derecho, si se dan cuenta aquí, nos dan varias opciones. Nos vienen aquí esta opción que dice Table, que dice Copiar. Entonces, nos permite copiar tal cual los datos o exportarlo con un PDF o agregar una nota. Y abajo también, si nos vamos más para abajo, en las gráficas, si le doy clic derecho, también me permite aquí copiarlo, se copia como imagen o se copia como JPG o ahí, o exportarlo igual como JPG o lo que sea. Y pues ahí yo puedo ir, digamos, como jugando con las opciones para poder meterlo al final a un Word, a un PowerPoint, al software que yo necesite utilizar.